Dice que los ojos negros no te engañan Y que por el chico dice que ande a amar Y yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas la humedad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en el día de hoy te sopló más Y con la dolorida ya no puedo sufrir más Bueno pues ahí está, ahí está amigos Un poquito, un poquito de lo que estáis viendo En estos momentos aquí en San Miguel, San Miguel Guagualdiego Y esta es el honor al señor del perdón Realmente mil, mil, mil gracias por la invitación Saludos, saludos, espero que les guste Saludos, 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 saludos No me digas tu cariño y tu miras En mi pecho guardo siempre ese cariño Y yo quiero dejarte de comer es por demás Y cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en el día de hoy te sopló más Tengo la dolorida y ya no puedo sufrir más Que está bonito muchachos, me parece que termina rancherón para todos ustedes, hombre Que bonito que están bailando esta bonita noche Saludosito para todos, hombre Vénganse, vénganse a la gente que está por allá atrás El que está por allá del fondo Vénganse a bailar muchachos Vamos a bailar esta bonita noche Saludos, compañero, saludos Saludos, compañero, saludos Saludos, compañero, saludos Tenemos pendientes por ahí unos temas rancheritos Pero queremos bailarle un poquito Vamos a complacer por ahí con algo movidito Algo por ahí de los temas bailables Para que la gente los siga disfrutando Los siga bailando, gozando bonito